El pasado 21 de julio se presentó una denuncia en las redes sociales y en la emisión del 23 de julio de Noticias Aupur, sobre una presunta negligencia en la atención de un usuario de la S-Hospital Iván Restrepo Gómez. Al respecto se refiere el gerente del hospital. Ese paciente ingresó alrededor de las 4.46 de la mañana de ese día 21 de julio al servicio de urgencias. A las 4.47, es decir, un minuto después el paciente fue atendido. ¿Qué hizo la médica? Lo atendió inmediatamente, le revisó y le valoró. Le ordenó unos rayos X del hombro que estaba afectado. En esos rayos X que le hizo el hospital no se encontró ninguna lesión tipo fractura o una masa o algo que sugiriera alguna patología visible a los rayos X. Como el paciente ingresó con dolor, la médica le ordenó un medicamento para el dolor. Hasta las 12 y 48 minutos de la tarde de ese 21 de julio, el paciente, en mención de ese video, siempre tuvo comunidad rayera, atención médica, ahí están las notas, valoración de enfermería. Como el paciente refirió que seguía con dolor, de nuevo se le colocó un segundo medicamento para el dolor con un suerito. El médico de común acuerdo con el paciente le explicó su problema y tuvo el deber ser y la delicadeza de hacerle de una vez la nota pidiendo evaluación con ortopedia y le ordenó una fórmula médica con medicamentos para el dolor para la casa. De común acuerdo entre médico tratante, paciente y familiar, el paciente se dio de alta. Todo paciente que llega a urgencias no se remite. Son algunos pocos pacientes que tienen una patología de enfermedad grave que tiene criterio de remisión. En este caso, el señor Elvideo no tenía ninguna indicación médica. Sale a las 12 y 48 minutos del servicio de urgencias. Lo que hace el paciente inmediatamente es acostarse en la glorieta de urgencias y un familiar o alguien conocido de ellos le hace un video que demoró cuatro minutos. Tenemos las cámaras documentadas. Y al quinto minuto, o sea, el paciente sale a las 12 y 48 pm y a las 12 y 55 lo recoge un taxi. Todo estuvo acorde a una adecuada y debida atención de un paciente en un servicio de urgencias. El primer paso es acercarse a la oficina de trabajo social. Allá le reciben la queja por escrito. Y nosotros tenemos entre dos o tres días para revisar y cotejar con los funcionarios qué fue lo pasó y darle respuesta al usuario.